En este mes patrio, Agroindustria San Jacinto te invita a saborear los más deliciosos platos preparados por nuestros colaboradores en la cuarta feria gastronómica Tenedor de Azúcar. Será una mañana llena de música, danzas folclóricas y mucha diversión de la mano de nuestra internacionalmente reconocida comida peruana. Ya sabes, ven y disfruta en familia el sábado 23 de julio a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mayor de San Jacinto. ¡Te esperamos!